Música Vamos a dar un ratito con Anjala Vale, me queda una misión Vamos a hablar con Billy Un escudo excelente El buen oficio de Gunnar nunca defrauda Y en nombre del clan del Cuervo Un escudo impresionante Está bien, pero necesita un toque majestuoso Algo especial para tu padre Propongo ponerle una insignia para adornarlo Necesitamos a un artesano ¿Hay alguno en la aldea? Conozco a alguien Un artesano exiliado Que vive en una cueva al noreste de Hentor No me importaría acompañarte Pero tengo que ir a por Isbjorn ¿Isbjorn? ¿La lanza de tu padre? ¿La que usó en Naukerthor? La perdió hace varios inviernos Y después de tanto tiempo Esperas en... Tratando de cazar a unos... ¿Puedo presentarte con ella en la vida? Descuida Optimistas Las posibilidades son escasas Tengo intuido Ve a la caverna Este dior Me está esperando El otro ¡Gracias! ¡Cizar aucun ingenio El otro La lentil Cada El otro Me está Ahí está, la entrada a la caverna. Debe de ser la cueva que mencionó Milly. ¿Quién viviría aquí? ¿Alguien vive aquí de verdad? ¿Quién viviría aquí? ¿Quién viviría aquí si no? ¿Quién viviría aquí? 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 ¡Quién viviría aquí! ¿Quién viviría aquí? ¿Quién viviría aquí? arriba. No entiendo. ¡Ey! ¡Ey, cago! ¡Que burro soy, joder! ¡Me cago la puta! ¡Ey! ¡Esto tenía mucho que balear! Tu corazón parece agitado. ¿Cómo no estarlo en estos tiempos? El del Jarl Heming jamás se aceleró. ¿Quién eres? Un amigo de... Todavía no me has respondido. ¿Me ayudarás con el escudo? ¿Cómo quieres recordarlo? ¿Cómo quieres recordarlo? Ah... Gumnir, pues. La lanza inmaculada de Odin. Símbolo de poder. ¿Es esta tu elección? Sí, mi decisión es esta. Empezaré. La lanza. Mmm. Luego me podré quedar con ella. ¿Cómo acabaste en este sitio? El destino. Me condenaron a muerte. Injustamente, creo. Pero había muerto un hombre. El Jarl Heming quería que viviese. Pero los aldeanos... No. Mi vista. Y el exilio. Ese fue nuestro acuerdo. Gracias por esto. ¿Lo va a suceder, su hijo? Eso lo decidirá Billy. Billy no pinta nada. El destino decide por él. No, no. El aldeo es mañana. Y hay que elegir un Jarl. Debería hablar con su nidia de este asunto. No, no. No. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. Nec as верes. Gracias.